Ay, sonrían, Cristo me llama. Ok, ahora sí. Esta fue la hoja que estábamos usando. Esta, ¿no? Sí. La que dice arriba de los cielos. Los cielos. Esta es donde llegamos al arca de Noé. Exacto, sí. Y luego vimos Génesis 7. Pusieron también toda la genealogía que está acá. Lamec, Matusalén, Jared, Manalel, Cainán, Enos, Zed. Luego pusieron Ababa, Abel, Acaín, Lucas 17, 27, 30. Todo eso está en su hoja. Sí, ¿no? Aquí. Aquí bajito de estos círculos. Ajá. Ahí Lucas 17. Oh, 17, 26, 30. Y ahí están todos los, las genealogías que vimos. Abel, Enos, Quirado, Mermicael, Matusalén, Matusalén. Sí. ¿Es Matusalén o Matusalén? Matusalén. 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 Matusalén y al final está Lamec. Y luego vimos Cain. Y vimos esa cita de Lucas 17, 26 a 30. Y vimos que la dispensación de la conciencia durió 1656 años. Ajá. Ahora, hay gente que piensa que el planeta Tierra tiene aproximadamente dos mil y tantos años o cuatro mil años. Piensa que es desde que la escritura se empezó a escribir o de acuerdo a la cronomenía que la Biblia lleva. Pero en realidad no, ahí vemos que la creación original en Génesis 1, 1, en el principio Dios creó los cielos y la Tierra. Y en Génesis 1, 2, vemos que la Tierra estaba desordenada y vacía. Y vemos que hay escrituras donde hablan que para Dios un año puede ser como mil años, y mil años puede ser como un día. Entonces, realmente no hay una manera de adaptar el planeta Tierra. Ni lo que la Biblia está diciendo, está diciendo específicamente que la Tierra tiene esa cantidad de años de existencia. Entonces, ahí ya podemos ver que cualquier tipo de esos descubrimientos científicos que ahora el hombre va haciendo, en nada están contradiciendo lo que la escritura dice. El hecho de que haya fósiles y otras cosas no está contradiciendo lo que la escritura dice. ¿Ok? Entonces, ya vemos Génesis 4, del 4 al 5, donde está uno hablando. Vimos hasta Génesis 7, ¿verdad? Del Arca Noé. Sí, pero ahí en su hoja ya tienen esa escritura puesta ahí, Génesis 4, del 4 al 5. No. Aquí vemos. Oh, sí, ¿cómo no? Aquí a un lado. Sí, a un lado. Ah, sí. Sí, ahora, ¿si lo leímos? Creo que sí, porque ya empezamos a leer lo que era Génesis 7, donde habla del delubio. ¿Ah? Sí, lo leímos. Génesis 4, del 4 al 5. Creo que es donde habla de Caín y Abel, ¿no? Sí, en confesión, en el tiempo, y ahora sí. Y ahora también hablamos también de los primeros. Ok. Y luego también leímos Lucas 17, 26 al 30, que también habla de Caín y Abel, pero ya en el nuevo testamento. ¿Sí? Sí. En el nuevo testamento, ahí vemos que Lucas está, lo que le decía yo hace rato al hermano, de que Lucas está, a ver, este, ¿cómo se dice? Citando la escritura. Entonces vemos a Lucas 17, 26 al 30. Vamos a leerlo con redito, porque pues eso ya lo vimos en la plaza anterior. Lucas 17. Lucas 17, 26 al 30. Lucas 17, 26 al 30. Amén. Amén. ¿Ya lo tienes? Sí. Como fue en los días de Noé, ok, aquí en el título, que en el 17, 20 dice, en el título, la venida del reino, ok. Y Jesús está hablando aquí, dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Ahí Jesús está citando lo que viene siendo lo que pasó con Noé. Está citando la escritura. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Y comían y bebían y se casaban, se daban el casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino al diluvio y destruyó a todos. Ahí Jesús está citando Génesis, ok. Entonces, ya de ahí, hasta el 5, ¿verdad? ¿Cuál es el día? 30. 30. Dice, el 28, ¿verdad? Sí. Así mismo, como sucedió en los días del Hijo, ahí está Jesús otra vez mencionando el libro de Génesis, ok. Así mismo, como sucedió en los días del Hijo del Hombre, comían y bebían y compraban y vendían. Dice, plantaban y edificaban, mas el día de que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ok. Vemos que Jesús está profetizando algo que va a pasar a futuro, porque lo que estamos aprendiendo aquí es profecía. ¿Verdad? De cosas que, profecías que ya se han cumplido, otras que se están cumpliendo y otras por cumplirse están, dice la canción. ¿Sí? Entonces dice, así será, fíjense, Jesús está profetizando aquí, pero está citando Génesis, ok, el libro de Génesis. Dice, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día en el que, dice, el que esté en la azotea y sus bienes en el campo, así el niño no vuelva atrás. ¿Sí es para los Génesis? Ok. Sí, bueno. Ok. Voy a decir un poco de historia. La diáspora. ¿Sí saben lo que es la diáspora? No. ¿Han oído hablar de la diáspora? Sí. ¿Sí? Fueron en el año sesenta después de Cristo. ¿Sí? En el año sesenta después de Cristo los judíos se rebelaron en contra del imperio romano y querían ellos tener su independencia. Como Jesús no les dio la independencia política que ellos estaban buscando cuando Jesús ya había, se había ido al cielo. ¿Verdad? Entonces ellos hicieron una guerra, hicieron independizarse. Entonces, el emperador romano, el emperador romano, mandó sacar a todos los judíos de Palestina. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Y ya no les permitieron nunca más volver a Palestina o a Cierro Santa. Y se regaron por todo lo que era el imperio romano. ¿Sí? Entonces, Jesús ahí está profetizando de eso, de que eso iba a suceder. Por eso les dice, cuando oigan, dice, vayan a las azoteas, oigan a las montañas o lo que sea, dice, porque va a venir el gran día de aquella verración. Fue una profecía que ya se cumplió en ese entonces. Por eso es que los judíos fueron dispersados y fueron muchos de ellos, fueron muertos y muchos de ellos fueron dispersados. Pero los cristianos, como ya Jesús les había advertido de esto, los cristianos judíos y gentiles huyeron y se escondieron en las montañas. Así se fueron a venir a otros lugares, a otros pueblos, a otras ciudades. Y así fue como el Evangelio de Jesucristo se fue predicando por todo el mundo, conocido por todo el mundo que había civilización en aquel entonces. Había en esa época, por ejemplo aquí en América, sabemos que hubo indígenas, que hubo los incas y los toltecas y todos esos, en las épocas de Jesucristo. O antes. Entonces, pero cuando la Biblia habla del mundo, se está refiriendo al mundo que había civilización o que era conocido por ellos. Entre los que ellos escribían historia y todo eso. O sea, cuando habla la Biblia del mundo, se está refiriendo a todo lo que abarcaba parte del Imperio Romano y algunas ciudades a sus alrededores. ¿Sí? Porque ellos, había lugares que ellos no conocían y sabían de esas razas ni esas personas. Como lo que era la gente que estaba al norte del Imperio Romano, todo lo que es el norte de Europa, Rusia. Todo eso ellos no conocían de esas razas porque había una frontera y no podían pasar. No podían, había un río bien grande y no podían pasar porque el que pasaba para allá salían, eran como caníbales, se los comían o lo que sea. O sea, entonces por eso el Imperio Romano no pudo gobernar y completar esos lugares. Ahí no había civilización, ahí no había letras, no había historia escrita ni nada. Ellos sí la tenían escrita. Entonces, ahí estamos viendo que lo que Jesús está profetizando ahí, se cumplió en ese entonces. Pero hay gente que piensa que esa escritura se está refiriendo al fin del mundo, o al milenio, o al rapto, o lo que sea. Entonces, todo eso hay que saberlo, ponerlo en su lugar. ¿Ok? Entonces ya de ahí, vimos Génesis 7, vimos a Jafet, Zermicam. ¿Quiénes son Jafet, Zermicam? Llevamos a Génesis 7, son los sitios de Noé, ¿verdad? Sí. Y luego ya, entonces ya pusieron abajo estos nombres, a un lado de Caín, Enob, Irat, Memojael, Matuzael, Matuzael, y la Me. No, Matuzael. No, Matuzael, ¿verdad? Es Matuzael. No, Matuzael. Ok. Entonces ya, yo no lo dibujé aquí, porque les vuelvo explicando. Pero ya después de aquí de abajo, aquí abajo de este cuadro, es donde vamos a poner sus nombres. Génesis 7, Zermicam, Jafet, Zermicam, que son los descendientes de Noé. Y luego de ahí, cuando Noé, cuando Noé sale del arca, comienza lo que viene siendo la dispensación del gobierno humano. ¿Ok? Una vez que Noé sale del arca, cuando ve el arco iris, y Dios le hace un nuevo pacto con Noé, y les dice, ok, el arco iris es esto, y de esta manera vamos a hacer así, y si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto, y esto hace un pacto. Y entonces, vamos a ver, ahí está Génesis 10, para arriba, va a ser, como tienes aquí, ya vamos a hacer otra segunda hoja, ok, otra tercera hoja. Aquí está, ¿cuál es la tercera hoja? Aquí tenemos. Ok, necesito. Ok. Necesito. ¿Usted ya lo tiene dibujada toda? No, no lo trae. Esa es el mismo. Esa es la hoja. Ok. Vamos a usar un tercer arco aquí, en la tercera hoja. No, 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 no. Ok. Está un arco aquí, segundo arco, y en la tercera vamos a poner el gobierno humano, que va a ser en esta hoja que les estoy dando. En la hoja que sigue. Después del arca, noé. Tendría ser este, ¿verdad? Sí. Ah, y ahí va a poner. ¿Qué les dice? El gobierno humano. En el arco. Ajá. El gobierno humano. Ahora, en el gobierno humano vamos a ver esa dispensación, que es la manera como Dios trató con el ser humano en esa época. Abajo podemos ponerle, tenemos que darle un espacio, porque acá todavía vas a escribir, acá, pero esto es lo que sucede después de la muerte. Entonces, no sé si acá, en esta hoja, es la segunda hoja, le escribieron mil quinientos cincuenta y seis años. Sí, seiscientos cincuenta y seis años. Ajá, años. Es lo que pasó desde que Adán y Eva fueron echados, hasta el arco de Noé, pasaron mil quinientos cincuenta y seis años. Ok. Ok. Después, en esta dispensación del gobierno humano, fueron cuatrocientos veintisiete años. Entonces, eso hay que escribirlo acá. Bueno, tenemos que dejar el espacio para que, ¿qué parece? Esos cuatrocientos y algo serían... Son lo que vamos a, esos cuatrocientos cincuenta y siete años, es lo que vamos a estudiar ahorita. Ok. Ok. ¿Qué viene siendo el gobierno humano? Fue lo que pasó después de que Noé salió del arco. Ok. Entonces, abajo del arco, ponemos Génesis diez. Así, chiquito. Y luego le ponemos linaje de Noé. Génesis diez, capítulo completo, capítulo completo. Sí, todo el capítulo completo. Génesis diez. Génesis diez. Linaje de qué? Linaje de Noé. Linaje de Noé, abajo de Génesis. Y entonces, como ven aquí, hay toda una lista de nombres. Que es una genealogía. Ok. Descendientes de quién? Ahí ya vimos que dice linaje de Noé, ¿verdad? Entonces, se los voy a dictar uno por uno. ¿Listos? El primero es... Bueno, no sé si es Gomer o Gomer. Pero G-O-M-E-R. Gomer. 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 G de gato. Ok. Con la letra de G con la que se escribe gato. Le digo el gato, yo soy su guiado. Yo soy su guiado. Yo soy su guiado. Gomer. Luego el otro es Magog. Magog. También es M-A-G-O-G. Magog. Luego. M-A-D-A-I. M-A-D-A-I. M-A-D-A-L-I. No. A-I. M-A-D-A-I. 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 Lo. Jaban. M-A-N. 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 Con J. M-A-N. 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 Y la B. ¿Y la B qué va a decir? M-A-D-A-I. M-A-D-A-I. M-A-M. M-A-D-A-I. 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 como si fueran muchos tubos tubal y luego tiras tiras como las tiras y luego si se atrasan me dicen para repetir y luego el am el am e l a m el am este está así como más árabe dice ar fa es la ar f a x a d ar ar y luego fa fa y luego x a fa a g después de la x a r f a x a d de dedo faxar faxar y luego ahí ya viene azul a s u r azul 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 y luego lut l u d lut y luego aram a r a m l u cus acuérdense que eso es palestina ok son como lugares no personas l u c u s cus 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 luego mis raim l m i z l m m de mamá i de iglesia z de zapato r de ramón a de antonio i de iglesia m de mamá m m israim israim mis raim luego fut f u t luego cana cana an c a n luego dos as y luego la n cana an c a n a a n y ahí ya abajo vienen siendo los cuatrocientos veintisiete años ok cuatrocientos que es cuatrocientos veintisiete años diecisiete cuatrocientos veintisiete años luego ahí ya se termina el gobierno humano y vamos a poner otro cuadrito igual que viene siendo la torre de babel este ahí ya cuando se termina ese arco y hay otra división ahí se acaba el gobierno humano es la torre de babel van a poner un cuadrito y dibujan la torre de babel y ahí la cita bíblica para la torre de babel es génesis once uno al nueve ok ahora arriba pusimos el gobierno humano verdad sí ahora a más para arriba porque aquí ya se está refiriendo a cosas que están en los lugares celestiales ok aquí arriba ven que aquí había una raya de este mundito pasaba por arriba del arco y llegó a donde está el arco celeste y luego aquí hay otra raya que ya se continúa para allá ok esa arriba de esa raya ya habíamos puesto en las otras zonas satanás arcángel caído ese aquí en 28 12 es 19 todo eso ya lo habíamos leído y acá arriba del gobierno humano van a poner padre acá mero arriba van a poner padre es cual persona de la edad estuvo tratando con ellos en esa época por eso es que se pone ok acá fue Dios los cielos y el padre si se está refiriendo ok y abajo está el padre pero también está ahí su 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 contrincante el príncipe de las potestades del aire el príncipe de las potestades del aire dice príncipe o príncipe de la potestad del aire Efesios 2 2 o sea lo que quiero que vean que lo que está debajo de los arcos hasta donde está estos años escritos es lo que estaba sucediendo en esa época en el planeta tierra pero ya acá de esta red del arco para arriba es lo que está sucediendo en esa época pero en los cielos como y ya vamos a ver porque por ejemplo acá vemos Satanás como fue echado del cielo y todo eso y acá vamos a ver quien es el príncipe de las potestades del aire Efesios y ahí está hablando Efesios 2 2 de eso Efesios 2 ok vamos a ver primero lo que lo que explica en lo que dice el príncipe de la potestad del aire Efesios 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ok ahora vamos a ver quien está hablando aquí el libro de Efesios Pablo ah podemos ver quien me escribió Pablo ¿verdad? este el apóstol Pablo y está escribiendo a los Efesios pero ahí es donde vamos a ver cuando está hablando dice en los cuales si vemos el verso 1 dice ahí hay un título que pusieron que dice salvos por gracia ¿verdad? dice y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados ok está refiriendo a Jesús que nos dio vida ¿verdad? cuando estábamos muertos espiritualmente no físicamente ok y dice en los cuales anduvisteis ¿cuándo? o sea el tiempo pasado ok dice los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo o sea de la gente mundana pues de la gente que no tiene Cristo dice conforme al príncipe de la potestad del aire ok y ahí ya está hablando pues sabemos que está refiriendo a Satanás ok pero ahí está diciendo en dónde en qué lugar habita en el aire ok ahora la otra dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ahí ya está refiriéndose a un espíritu ¿cuál espíritu? el príncipe de la potestad del aire no no otros aquí está siendo bien específico a qué tipo de espíritu se está refiriendo ok entonces es el espíritu de desobediencia dice el príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ok podemos leer el tres aunque no está ahí en el estudio pero dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás entonces ahí si se fija él dice en el tres entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne o sea ahí no le está echando toda la culpa a satanás sino era el deseo que uno mismo o sea uno mismo tiene deseos para se armar haciendo la voluntad de la carne no de satanás ok dice y de los pensamientos cuáles pensamientos los que tenemos nosotros en la mente dice y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás entonces ahí donde queremos ir es de que de que de que en esa época de lo que estamos hablando el gobierno humano operaba el príncipe de la potestad del aire ok como contrincante de Dios mismo ok y ahora ya de ahí vamos a ver Génesis 10 dice estas son las generaciones de los hijos de Noé Sem Cab Jafé aquí nos nacieron hijos después del diluvio los hijos de los hijos de Jafé Gomer Magot Maday Jaban Tubal Mesac y Tiras los hijos de Gomer Azquenas Rifat y Togarma los hijos de Jaban Elisa Tarsis Kitín y Don Danim de estos se poblaron las costas dice cada cual según su lengua conforme a sus familias en sus naciones los hijos de Cam Juz Mizraim Fud y Canan los hijos de Cus Seba Avila Zapta Rahama y Zabteca y los hijos de Rahama Seba Dedar y Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra esto fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel dice Erek Acar y Calne en la tierra de Sinaí dice de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive Robot Cala y Resel entre Nínive y Cala la cual es ciudad grande Mizraim engendró a Ludin Yananim y a Lejavim a Naftuhim a Patrusim a Calujim de donde salieron los filisteos y Cap antes de continuar quiero que vean que iba diciendo los descendientes de Noé y esas personas donde fueron habitando y de ahí ya cuando vemos más adelante en la escritura cuando habla de que los hijos de Can los hijos de Cana de Ur de Ur de los calderos ya estamos viendo esas naciones de donde salieron y de quienes fueron descendientes quien fundó esas ciudades aquí está la información pues y la busca cuando vemos más adelante la historia de Abraham y todo eso como los estos los Sodoma y Gomorra ahí la Biblia dice de donde salieron fueron de los hijos de Cana el que violó a Noé pues su hijo esos son y de ahí de Sodoma y Gomorra también hay una una rama que fueron los egipcios los egipcios también practicaban la sedumía ok y de ahí fue que salió Egipto ahí está toda la información de la Biblia más es de de irla leyendo dice entonces muchas veces vemos las genealogías y toda esta información y cuando la leemos nos hace bien complicado y difícil de entender pero ya cuando tenemos un estudio bien organizado podemos ver por qué y para qué lo pusieron ahí y cuando ya uno viene a leer otras escrituras y menciona esos lugares ya sabemos de quién eran descendientes quién era quién y en qué lugar surgieron quién fundó esas ciudades y todo eso está toda la información ahí entonces el 15 Canaán engendró a Sidón a su premigénito a Jer al Jeruseo al Amorreo al Jergueseo ok todos esos son personas que fundaron ciudades ok dice al Arvadeo al Semereo al Amoteo después se dispersó las familias de los Cananeos y fue el territorio de los Cananeos ahí estamos mencionando ya este qué dijimos Canaán ok desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza en dirección de Sodoma y Gomorra ahí dice quién fundó esos hogares ok de quién eran los hijos de Canaán en el 15 dice al principio ok ahí salió los la Sodoma y Gomorra y Canaán fue el que violó a Noé ok dice Adma Saboín hasta Laza estos son los hijos de Cam por sus familias por sus lenguas en sus tierras en sus naciones también les nacieron hijos a Sem padre de todos los hijos de Eber hermano mayor de Jafer los hijos de Sem fueron Elam Asur Asfaxar Lud Aram los hijos de Aram Uz Ul Geter y Mas Asfaxar engendró a Sala y Sala engendró a Eber y Eber nacieron dos hijos el nombre de uno fue Pele porque en sus días fue partida la tierra y el nombre de sus hermanos Jotan y Jotan engendró Almodad Selef Aser Mabel Jera Adoram Uzad Dicla Obel Abimael Seba Ofir Abilay Jobar y todos estos fueron hijos de Jotan y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sephar hasta la región montañosa del oriente y estos fueron los hijos de Zen por sus familias por sus lenguas en sus tierras en sus naciones y estas son las familias de los hijos de Noem por sus descendencias en sus naciones y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio ok entonces pues ahí ya podemos seguir viendo en el 11 la torre de Babel pero ahí estamos viendo que por primera vez en Génesis empieza a mencionar esas personas y esos lugares y como les dije anteriormente ya de ahí más adelante cuando seguimos leyendo el Génesis más para adelante vamos a encontrar que vienen esos datos ahí pero ya vemos que la Biblia los está enseñando ya desde un principio como les digo quien fundó esas ciudades y todo eso tienes solo los descendientes y todo que más luego todo eso pasó en el gobierno humano ok en el gobierno humano no había la ley escrita ok no había después de que antes de Noem por ejemplo en la inocencia Noem Adán hablaba con Dios directamente en persona pero después de que fueron echados del huerto en la conciencia ellos tenían que hacer ¿cómo se dice? tenían por medio de su conciencia eran juzgados delante de Dios entonces pero después en el gobierno humano este las personas se juzgaban entre sí de acuerdo no había una ley escrita Moisés no había todavía escrito la ley todavía no existía la Biblia pues en ese entonces entonces ¿qué más les puedo decir? solo eran juzgados de acuerdo a su conciencia pues y ellos sabían de Dios por tradición por tradición humana no porque había escrito algo que hablara de Dios ni nada ya se vino a saber de todo eso hasta que Moisés entonces Dios le dictó el Pentatexto a Moisés y Dios le dictó todo eso que está ahí lo de Adán y Eva lo de Larca de Noé lo de la Torre de Babel todo eso se lo dictó Dios a Moisés ok así es como Moisés supo de todo eso porque pues Moisés nunca estuvo ahí ¿sí? ¿estamos bien? sí entonces ¿qué más? y ahí ya vimos que todo eso sucedió en 427 años pero menos ¿qué eso sucede? cuando Moisés sube al monte ¿cómo se llama? Sinaí 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 ajá es lo que el señor le da a conocer cuando 40 días él estuvo arriba del monte sí pero eso ya vino siendo hasta la dispensación de la ley todavía después del gobierno humano viene la dispensación de la promesa cuando Dios saca a Abraham de Ur de los caldeos y le dice vete de tu tierra y hace un pacto con él y le dice vas a hacer esto y esto y esto pero luego ahí es donde vemos que Abraham se iba para Egipto no hacía lo que Dios le había dicho es donde vemos que Dios le dijo que sacrificara a su hijo y luego vemos que se acostó con la clava entonces pero eso es en el gobierno digo en la promesa o sea porque ahí es donde Dios le da una promesa a Abraham de que va a haber una descendencia y todo ok que más puedo decir de esto sería bien se me hace no está aquí pero se me hace como como que no estaría completo si no lo hubiéramos vamos a Mateo 1 quiero que veamos como Dios fue estableciendo todo esto como lo tuvo el cuidado de escribir todos sus datos y están ahí ¿verdad? en veces cuando no lo hemos estudiado de esta manera pues leemos eso como les dije hace rato y no se nos hacen importantes como que voy a leer las genealogías pero Dios tuvo el cuidado de poner toda esa información ahí ahí está pero hay que pues ya estudiándola con calma encuentra una toda esa información entonces ahí vemos como dice ahí al principio la genealogía de quien de Jesucristo ahora vamos a ver ahí vimos una genealogía con los ojos de 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 entonces aquí vamos a ver la genealogía de Jesucristo libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham ok ahí menciona que Jesús es descendiente de ellos ¿verdad? no que fue hijo directo de ellos ¿sí? y luego ya Abraham engendró engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá a sus hermanos Judá encontró a Tamar a Pares a Ares ok ya de ahí empieza desde desde Abraham ¿verdad? engendró a Tamar a Fares a Sara a Fares a Esbrón Esbrón a Aram Aram engendró a Minadab a Minadab a Nazón a Salomón y Salomón engendró a Rahab a Bos engendró a Ruth a Obed a Isaí ok Isaí engendró al Rey David ok y luego el Rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Uriah Salomón engendró a Roboán Roboán a Bías a Bías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Joram y Joram a Osías Osías engendró a Jotam Jotam a Acas a Ezequías dice Ezequías engendró a Manasés Manasés a Samón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia ahí dice una fecha en el tiempo del imperio Babilónico ok dice después de la deportación de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Azor Babel y Azor Babel engendró a Viuda a Viuda a Eliacán a Azor a Azor engendró a Sadoc Sadoc a Kim a Eliud a Eliud engendró a Eleazar a Matán Matán a Jacob y Jacob engendró a José marido de María de la cual nació Jesús llamado Cristo de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 desde David hasta la deportación de Babilonia 14 fíjese bien ok dice cuántas generaciones dice y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 ok el 18 y ya empieza a narrar el nacimiento de Jesús por ya vimos en el estudio cuando estuvimos estudiando el evangelio segundo San Mateo que el libro de Mateo fue escrito para los judíos y fue importante que el libro que Mateo escribiera la genealogía de Jesucristo para comprobar que Jesús era descendiente del rey David por lo tanto le pertenecía la corona judía él podía ser rey por eso Herodes lo quiso matar porque le podía quitar el reino si se levantaba una independencia y luchaban contra él pero aquí estamos viendo como la Biblia va conectando todas las genealogías y podemos encontrar de quien fue descendiente cada quien y por ahí hay otro lugar en una genealogía desde Adán hasta Jesús ¿verdad? entonces yo creo que ya paramos ahí porque ya pasa la multa esta es Raab hija de Salmón esta es la la prostituta que protege a los que habían llevado hija de quien de Salmón Salmón engendró a Raab ese es Raab ok no aquella era Raab ok ahora le voy a decir una cosa ahí dice que era una prostituta ¿verdad? ok también esa palabra de prostituta también es un hebraísmo y no tenía el mismo significado que ahora nosotros entendemos ok y entonces ya de ahí a veces se sacan ciertas posiciones de ciertos personajes de la Biblia que lo consideraban prostitutas pero en realidad no era lo que nosotros pensamos como prostituta ajá pero se los voy a dejar que ustedes lo estudien y se den cuenta por ustedes mismos y no me van a no quiero que ya estoy en metal pueden investigar como así como eso es referencia a los hebraísmos como la aguja la aguja la aguja no pero en la Biblia no es de esa ramera esa 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 palabra esa palabra es de la ramera luego está la aguja el ojo de la aguja era una puerta era una puerta que había eso es un hebraísmo pero nosotros lo podemos interpretar como realmente y luego que otro hebraísmo hay por ahí que ahorita se me está viniendo en la cabeza carpintero la palabra carpintero se conocía como un contratista no era específicamente alguien que se llamaba la madera si entonces todas esas cosas cuando ya estudiamos la historia y el lenguaje como se interpretaba de todo eso los que estudian el hebreo la madera nos vamos dando cuenta que por ejemplo José el padre de Jesús era un contratista no precisamente carpintero siempre le ayudan a Jesús con un martillo unos clavos es lo que pensamos lo que identificamos nosotros cuando nos dicen esas palabras entonces ya cuando entendemos realmente a lo que se estaban refiriendo cuando mencionaban esa palabra ya ahora por qué por qué los hebraísmos por qué los pusieron así en la en esta versión de la reina Valera porque reina era un monje católico que vivió en esa ciudad que se llamaba Valera ellos tenían los católicos tenían prohibidos tener acceso a leer la biblia los católicos tenían escondidos los códices los manuscritos la biblia la tenían escondida el catolicismo no dejaba que la gente la leyera porque entonces descubrirían muchas mentiras que ellos enseñan entonces él tuvo acceso a los escritos originales y los copió al español porque él hablaba español los copió al español de manera literal no lo interpretó como es de manera literal por ejemplo si yo digo hot dog y interpreto la palabra hot dog de manera literal se diría hot es caliente y dog es perro entonces sería caliente perro literalmente pero en español se interpreta como como un perro caliente ya sabemos que es un como sandwich cuando uno se chicha adentro entonces ya si nosotros vemos una historia y en ese lugar no conocen los hot dogs y el hermano yo escribo una historia de mi ¿cómo se llama? de la vida la historia de mi vida pues un diario y yo pongo ahí y el hermano Chávez el hermano Héctor se estaban comiendo unos hot dogs unos perros calientes ¿verdad? entonces esas personas en esa época no conocen que es un perro caliente pues los hermanos se comían comían perro los cristianos en aquel entonces y se los comían calientes entonces es un se ve chistoso lo que sea pero es una manera de ejemplificar los hebraísmos que en veces uno lee ciertas cosas y uno las interpreta de otra manera ¿verdad? ¿sí? ¿estamos bien? tiene sentido ok entonces vamos a ver para terminar ¿verdad?